Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado y hasta tus deseos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres el mejor de todo y para describirlo las palabras sobran El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos a solas El que en día feliz siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras el mejor de todo El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos a solas El que en día feliz siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras el mejor de todos Yres en pocas palabras el mejor de todos